En algunos casos es necesario que nosotros pongamos a disposición de los alumnos diversos archivos sobre un mismo tema. Entonces es recomendable utilizar el recurso llamado carpeta o directorio. Esto para evitar hacer una lista de puros recursos o de puros archivos que el alumno va a tener que revisar de uno por uno. La forma en que nosotros vamos a agregar la carpeta, le damos clic en añadir una actividad o recurso. Buscamos en la sección de recursos la opción de carpeta o folder. Depende de la versión podremos encontrar la opción que diga directorio. Agregamos. Asignamos un nombre, recordemos, acorde a lo que vamos a poner a disposición de los alumnos. Por ejemplo, artículos de inteligencia artificial, por ejemplo. Y aquí alguna descripción que querramos nosotros agregar. Nosotros vamos a poder agregar archivo por archivo o además crear carpetas dentro de esta carpeta. Vamos a ver, primero agregamos diferentes archivos. Seleccionamos. Vamos a irnos a la zona de descargas. Vamos a ver que agregamos esta carpeta. Perdón, ese archivo lo subimos. Ahí está el primer archivo que nosotros estamos poniendo a disposición. O podremos agregar una subcarpeta. Para esto le agregamos año. Si vamos a colocar los artículos del año 2020, por ejemplo. Agregamos. Seleccionamos la carpeta. Subimos archivos a esta carpeta. Esta es la barra de navegación que nos está indicando donde lo estoy subiendo. Agregamos. Le damos clic en añadir archivo. Seleccionamos. Y vamos a ver, por ejemplo, esta versión PDF. Lo subimos. Esperamos. Depende del tamaño del archivo. Pues va a tardar la subida. Y así podemos ir agregando más documentos o más información. Por ejemplo, vamos a agregar el otro, otra vez, el mismo archivo que subí hace ratito. Que era el de convocatorias. No importa. Para fines prácticos solamente. Ahí está. Y bueno, ahí hemos agregado dos archivos a la carpeta año 2020. Y fuera de la carpeta año 2020 tenemos un archivo. Entonces nosotros podemos organizar esta cantidad de archivos como lo necesitemos. Vamos nosotros a configurar esta parte de acuerdo a nuestras necesidades. Mostrar subcarpetas expandidas. Y mostrar el botón para descarga completa. Es decir, si nosotros activamos el botón mostrar botón para descarga completa de la carpeta. Lo que va a hacer es que con un clic el alumno va a tener todos los archivos en un solo paso. Si nosotros la inhabilitamos, el alumno tendrá que descargar archivo por archivo. Ahora bien, ¿qué nos indica el botón subcarpetas expandidas? Bueno, si nosotros lo mantenemos activo, nos va a mostrar el árbol de carpetas y subcarpetas. Así como los contenidos que hay en esas carpetas. O lo va a mostrar colapsada. Esto va a depender de ustedes, de cómo lo quieran, que lo muestre al usuario. Vamos a ver, por ejemplo, nosotros la carpeta no expandidas y que además no muestre el botón. Vamos a guardar cambio. Regresamos al curso. Y aquí lo tenemos. Artículos de la inteligencia artificial. Al darle clic, nosotros, ahí está, nosotros para poder saber qué es lo que hay dentro de esta carpeta, tendremos que darle clic. Vamos a modificar esta carpeta o este recurso de tal manera que nos permita ver lo que es las carpetas expandidas. Para esto le podemos dar clic aquí mismo en la barra de, en el engrane, perdón. Activamos edición. Y bueno, aquí le damos clic en mostrar subcarpetas expandidas. Vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro. Guardamos cambio. Le damos clic en el nombre de la carpeta. Y vean, como en automático nos está mostrando lo que está dentro de la carpeta año 2020 y el archivo que está fuera de la carpeta de año 2020. Entonces, esto va a depender de ustedes cómo lo quieran trabajar.